Encuentros empresariales, hoy tenemos en el Gamonal, uno de los restaurantes más reconocidos en la Costa del Sol, en San Pedro, Alcántara, ahí se dan cita, muchos empresarios. Hoy escucharemos la ponencia de don Rafael Piña. Van entrando, pues vemos a Margarita del CID, de la Mancomunidad, está con nosotros aquí ahora mismo Julio, del Instituto Internacional de Idioma, que lleva muchísimos años y hoy también está aquí con este grupo empresarial. Buenos días, Julio. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Pues aquí en San Pedro vinimos en el año 1982, o sea que ya ha pasado algún tiempo. Y bueno, realmente vosotros habéis ampliado, en esos años podíamos dar un resumen, un balance, ¿no? De cómo han sido todos esos años y hoy por hoy, ¿no? Hasta, bueno, qué punto habéis llegado, aunque soy incansable, que estáis siempre avanzando y haciendo muchas cosas. Sí, siempre, desde el primer momento nosotros siempre hemos apostado por San Pedro, porque hemos visto unas posibilidades, es un pueblo muy dinámico, el empresariado aquí también se mueve mucho, hay muchas ideas y, por supuesto, ahora es un momento dulce para San Pedro, ¿eh? Ahora, con el nuevo equipo de gobierno, pues a ver si pone un poco énfasis en todas las ideas empresariales y los empresarios que están aquí en San Pedro. Bueno, antes estábamos en la duda, ¿no? Si había algunas ponencias, ¿podrían intervenir hoy los empresarios? La ponencia de Rafael Piña, ¿no? ¿Ha preparado algunas preguntas para...? Bueno, vengo de otras reuniones y de trabajo, la verdad es que no he preparado nada para él, pero si hay un ruego, si preguntas, pues si surge algo interesante. Por supuesto, hay muchas cosas que hay que preguntarle a él y cuál es su idea y su planeamiento para San Pedro y, bueno, a ver si este tema del PGU se resuelve positivamente porque ha dado al traste con algunos proyectos que estaban en cartera. Entonces, esperamos todo lo que se resuelva pronto, Julio. Pues enhorabuena por vuestra empresa, que la lleváis fenomenal desde que empezaste y ampliando cada vez más. Así que yo creo que la próxima igual me sorprende con alguna cosa nueva, como siempre lo hace. Bueno, siempre intentamos estar en la cresta de la ola y estudiando las tendencias y estar al día, que es de lo que se trata. O sea, el empresario siempre tiene que estar al día y ver por dónde le viene el toro. Gracias. Gracias, gracias. Doña Mercedes Mejiva, una vez más, se da cita aquí en estos encuentros empresariales del CIRC, Centro de Interestivas Turísticas, y que además ellos son los patrocinadores oficiales desde hace ya tiempo. Mercedes, buenos días. Buenos días. Bueno, recién casi llegados de Madrid todos, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo ha sido? Ya te voy a preguntar porque como nos vimos en alguna ocasión, pero, bueno, no sé cuál ha sido tu balance de este Fitur 2016. Para nosotros muy, muy positivo. Hemos hecho los contactos con tour operadores y con cadenas hoteleras con las que estamos trabajando y que seguimos fomentando y teníamos que estar como todos los años, ¿no? No solamente ha sido positivo para VitaSani, sino también para el grupo Vita, al que pertenece Sani. Y bien, ¿cuáles son los patrocinadores oficiales, como he dicho yo antes, del CIRC, ¿no? Sí, este año también. Sí, sí. Estamos muy integrados en la ciudad de Marbella. Nos sentimos parte de esta ciudad. De hecho, nuestro hospital es el hospital de referencia de Marbella. Tenemos muchísimos pacientes de aquí y seguimos integradas en el CIRC de empresarios, ¿no? Seguimos formando parte. De hecho, yo formo parte del CIRC de la Junta Directiva. Soy vocal. Como empresaria, todo el grupo empresario que se reúne siempre, pues se aprenden cosas nuevas, siempre hay iniciativas y cosas que pensar en ellas. Es muy enriquecedor, muy enriquecedor. En estos eventos siempre conoces a alguien interesante que te ofrece algo o que tú puedes aportar y seguro que sí. Enhorabuena, ¿no? Y por Vitas, que cada vez ampliáis más. Tenéis ya muchísimos socios y, bueno, es increíble toda la capacidad que lleváis. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, hablamos otra vez y encantada de saludar a Marita del CIRC. Lo hemos visto en Fitur, que habéis trabajado muchísimo. Yo creo que ha sido agotador, pero que también es importante llevar lo que es el turismo y las empresas. Bueno, pues yo creo que han sido... Yo también estoy encantada de volver a verte. Han sido días de trabajo intenso, donde hemos tenido, bueno, pues yo creo que la ocasión de mostrar esa cara tan buena que tiene siempre la Costa del Sol. Da igual si es el mes de enero o el mes de febrero. La Costa del Sol yo creo que tiene buena cara en todos los meses del año y a eso hemos ido a contar con muchos proyectos, muchas iniciativas de los distintos municipios. Pero sobre todo yo creo que eso también es lo que lo hace importante muchos proyectos conjuntos. Yo creo que que seamos capaces de aunar esfuerzos y proyectos entre las distintas instituciones hacen que la Costa del Sol vaya a seguir siendo un destino como el que es ahora, imbatible. Gracias. Hablamos con Sonia Suárez. También ella ha estado en Fitur porque realmente el Gamonal es un sitio increíble en la Costa del Sol y había que también atraer el turismo a esta zona que seguramente el turista que viene repite y lo transmite a muchas más personas. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Aquí ya, como bien dices, de vuelta de Fitur y bueno, muy contenta con el resultado allí obtenido y hoy celebrando aquí con los amigos de Cimarbella, el cual también somos socios, el almuerzo de socios mensual y bueno, aquí esperando. Te habrá sorprendido ahí en Fitur la cantidad de gente que ya conocía el Gamonal y otros que no lo conocían. Pero bueno, ¿cómo le has llevado para que ellos hagan idea de cómo es el Gamonal, cómo se come aquí en la Costa del Sol? ¿Qué le has transmitido? Bueno, yo llevaba un vídeo de presentación de dos minutos y algo para un poco ver las instalaciones y también llevaba preparado el tema del menú para grupos e intentando un poco a través de allí de Fitur mover el Gamonal para otro tipo de clientes, turismo. Y bueno, como en Fitur se reúne gente de todo el mundo, esa es un poco la idea, de que puedan venir otro tipo de gente, no solamente la gente del pueblo que ya conoce el Gamonal y como bien has dicho, la gente que conoce repite siempre. Así es. Muchas gracias. Gracias. Hablamos ahora con Elena López, también empresaria. Ella tiene una empresa, no, tiene dos, tiene una que es con pinturas, cuatro empresas, nada más y nada menos. Bueno, pues defínemela, Elena. Mira, buenas tardes. Yo soy Elena López, gerente y propietaria de la tienda de pintura Pedro López Marto. Tenemos cuatro puntos de venta y tenemos dos furbonetas que reparten por toda la Costa del Sol. ¿Y qué diferencia Pinturas Pedro López Marto de las otras tiendas de pintura? Pues que tenemos soluciones, soluciones reales para problemas reales que no tienen otras tiendas de pintura. Tales como pinturas náuticas para el óxido. Aquí tenemos problemas del marismo que no se soluciona con pinturas básicas. Nosotros tenemos pinturas náuticas para solucionar esos problemas. ¿Cómo ven estos encuentros con los empresarios? ¿Qué aporta esto a vuestra empresa? Esto es muy bueno, esto es una publicidad muy buena que nos da a conocer que nosotros tenemos que mantenernos porque somos grandes, tenemos 15 empleados y esto es una ventana abierta muy buena y a la vez muy agradable para saludaros a todos ustedes. Cambiar impresiones, ¿no? Me imagino que hoy con la ponencia del teniente alcalde también habrá preguntas, ¿no? Porque, claro, también hay inquietudes, ¿no? Sí, cambiar impresiones, el futuro de nuestro pueblo, lo que vamos a tener en el futuro, preguntar por ellos, por sus familias y es muy agradable devolverlos a ver, cambiar impresiones de todo en general. Muy agradable. Buenas por tus empresas y ya iré yo a mirar alguna que otra ropita. Me quedo con tu tarjeta. Sí, y muchas gracias, Sintonía San Pedro, soy los mejores. Gracias, Lina. A ti. Hablamos con el señor Romero, Pepe Romero, que ha vivido todas las etapas aquí en San Pedro y como empresario realmente pues él tiene su objetivo porque es incansable y siempre está queriendo hacer cosas y eso es muy importante porque ahí se ve un empresario que realmente le lleva la sangre y usted ve eso. Hombre, yo soy empresario de Chiquitito, ¿qué quiere que te diga? Y todas mis trayectorias desde los 14 años que ya comencé y a los 20 por mi cuenta, pues mira, es de ayudar a todo lo que se puede, vivir bien, también, y pues encontrar más negocios y más empleo mejor. ¿Cómo es usted Fitur? Porque claro, ya el último día no lo hemos podido ver porque era el stand, siempre estaba lleno, era imposible, era inalcanzable poder hablar con usted ahora que ya ha finalizado y ya está de vuelta. ¿Realmente ha sido positivo lo que se ha hecho de Marbella para el turismo, para atraer el turismo a la costa del Sol? Mira, yo te tengo que decir que lo que se ha hecho allí el stand de Marbella es una cosa muy, muy positiva para Marbella y siempre lo es, siempre, este año se ha conseguido que vaya el ayuntamiento a Fitur y cómo no, no es igual un stand, que tú montas ahí un stand para vender productos de Marbella y que no haya productos de Marbella. Entonces digo, oye, me ofrezco a esto, y me dijo Pepe Bernal, mira, si te ofrece, venga, hala, vamos, y tengo que agradecerle a Pepe Bernal que me haya llevado, de verdad, pero agradecerle de corazón y yo he dicho, digo, si me llama y yo voy como más, eso, allí estaré, y allí estaré, llevé 20 jamones, no he podido gastarlo porque el cortador no le daba tiempo a cortar más jamones, pero ha comido jamón toque que llevamos 147 kilos de lubinas, se han gastado todas, pero saliendo en su punto, en todo, bueno, ha habido críticos de gastronomía, yo que sé los críticos de gastronomía, porque se corrió eso por el palacio y había muchísimos críticos de gastronomía por la lubina, fíjate tú, después del queso, bebida, todo, allí ha habido de todo, de todo, de todo. Enhorabuena Pepe, y bueno, esperamos que todo esto, pues, haya servido para atraer más turismo y que todo el mundo hable maravillas de Marbella. No, 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 ya le he dicho al director general de turismo, digo, oye, mira, a Miguel, digo, mira, que queda Alemania, que queda Inglaterra, que si hay que ir, yo me llevo dos cortadores de jamón y dos veneciadores y pegamos el palo allí, que aquí no hay problema. Estamos dispuestos y a donde haya. La verdad, que no hay problema, para llevarnos dos cortadores de jamón y dos veneciadores, no hay ningún problema, y rompemos aquello. Pues venga mi alma. Don Alfredo García, también un empresario de lujo, lleva años y años con un negocio para todo, para todo tipo de turistas, o sea, que si hablamos que Marbella, también es principal por el turismo, pero también hay muchos niños, muchos niños disfrutan de ese fuerte de Nahuele. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino para este 2016 seguiréis en alza, porque ahí van de todos los sitios, y bueno, sobre todo también los de aquí, que bueno, yo creo que hay algunos ya que de un año para otro ya reservan, ¿no? Ya son padres y todo. Sí, ya llevamos 21 años en el negocio y la verdad es que hemos visto pasar muchas generaciones de niños, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente, para los que son de aquí, tenemos la Semana Blanca, Semana Santa, los cursos de verano, los campamentos, y luego los que no son de aquí de Marbella, pues como sabéis, los viajes escolares, la visita escolar de los colegios y los campamentos de verano, ¿no? ¿Qué supone para usted asistir a estos encuentros empresariales? Bueno, pues siempre se aprende cosas, ¿no? Y hemos estado sentados con compañeros y compañeras que, bueno, pues nos explican muchas cosas de control de cocina, control de alérgenos, control de tal, control medioambiental, que siempre hay profesionales de todo tipo, de publicidad, de tal, que siempre te aportan nuevas ideas y siempre para mejorar el negocio, ¿no? Bueno, la verdad es que son momentos también de hacer amigos también, ¿no? Porque me imagino que nos conocéis todos, cada vez se amplía, unos están, otros no, también un momento también de hacer buenos amigos. Sí, las reuniones empresariales siempre se conoce gente y además personas que son muy importantes para Marbella, que están dando mucho por la ciudad, que están dando su profesión, que la están dando para todos, y que, bueno, pues como tú dices, que son, al final terminamos siendo amigos todos, ¿no? Bueno, recuerden la página del Fuerte de Nahueles para ya las personas que estén pensando en estas actividades que hacéis, que puedan ya apuntarse. Sí, fuertenahueles.com y el teléfono 952-8214-00, pero lo más importante es la página web, fuertenahueles.com, y ahí tienen toda la información completa de todo lo que se puede hacer en el Fuerte. Yo soy muy buena por su negocio, que a nosotros nos encanta, todos los veranos, de ir a hacer una pinceladita con los animales al aire libre, entre ese ambiente tan bonito, y la verdad es que nos encanta, como hacéis, todas las actividades que son todas educativas y que los niños aprenden un montón, además de divertirse, pasárselo bien y hacer también amigos. Efectivamente, muchas gracias. Gracias.